Montelongo que viene camino al canal con nuestro invitado del día de hoy. Montes, bienvenido, ¿cómo va? Bueno, buen día, bienvenido. ¡Hola, bienvenido! ¡Hola, bienvenido! ¡Hola, bienvenido! ¡Qué fenómeno! ¿Vos qué le dices? ¿Cómo te levantaste? ¡Ese es Copani! Entonces, la velofrenos. ¿Para dónde vas, Copani? Al canal, ¿dónde voy a ir? Al canal, canal 12. Al desayuno informal. Ah, mirá, ya sabías el nombre y todo. ¿Cómo no lo vas a hacer? Trasciende las fronteras. ¡Eso! ¡Bienvenido! Me voy a atar. ¿Esto es un sistema nuevo este? ¿Eso qué? ¿Un sistema nuevo de cinturón? Sí, es el sistema contorneado. Ponete lo que me sirve. ¿Viste lo que es el andar de este auto, no? Sí. Las suspensiones que tienes, que lo saqué del taller ayer. Te dice todo el mantenimiento. ¿Viste lo que es la calefacción que te sale desde abajo? Espectacular. ¿Cómo? ¿Estás cómodo? ¿Estás tranquilo? ¿Qué les haces con más? No, estoy muy tranquilo. Está, está, está. Me alegro mucho porque la intención es que pase muy lindo en nuestro país. Muy bien, Montes. Sí, que seas bienvenido. No como un turista, sino como uno más de nosotros. Porque vos ya sos uno más de nosotros porque siempre estás acá. ¿Cuántos años hace que venís a Montevideo? Sí, desde siempre. Sí, desde siempre. Mira, al principio cuando comencé mi carrera, hace como 30 años ya empecé a venir, pero de la mano de algún éxito. Pero luego... ¿Qué era uno? Sí, lo atamos con alambre. ¿Cuántas manos que tengo? Conés es. Muy bien. Que lindo que suena. Mirá, por las calles lo va tocando. Bueno, pero después seguí viniendo y realmente creo que terminé haciendo una carrera como un artista nacional porque he estado en la vuelta mostrando mis canciones con otro peso específico que aquellas y en eso hace 25 años ininterrumpidos que vengo este año vuelvo a la Sala Citarrosa donde toqué tantas veces, ahora en agosto así que bueno, la verdad que toda una vida viniendo para acá Vas a estar en Rocha también, escuché Sí, sí, estoy 4 y 5 de agosto, viernes y sábado en Sala Citarrosa y el domingo en el Teatro 25 de Mayo de Rocha con Carlitos Malo, un gran artista de ahí que me invitó para él, pero buenísimo Es muy bueno Así que, bueno, muchas veces he interactuado con otros artistas de acá ¿Podés ir un poco más despacio, por favor? Sí, 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 voy, voy Justamente quería preguntarte, además de, bueno, de toda esta vida lujuriosa, ¿verdad? ¿Cómo es lujuriosa? Y si hay algo que me, ¿cómo es su nombre, señor? Montelongo Montelongo Sí Me está haciendo a Montevideo Longo, porque estoy viendo paisajes que no sé si son para ir al canal Porque trabajo en el Ministerio de Turismo y me piden que muestre también la ciudad Y después hay que pagar una tarifa más alta Que chichián, me dijo este, que mirá, pasealo a Copani, un poco Mostrale Pero yo conozco ya, sí Ya, ya Me nombraron Visitante Ilustre Visitante Ilustre, es cierto Así que es la primera que vas a tocar después que te nombraron Eso sí, es una emoción muy grande Y voy a estrenar una canción que hice a partir de esa caricia Sentía el compromiso, no la obligación Sí Las ganas, el compromiso afectivo de poder devolver tanto... De acá enfrente, soy de acá enfrente se llama la canción De acá enfrente, sí La escuché ayer en otro canal, no voy a decir cuál No voy a decir cuál Tranquilo, Copani, ¿alguna vez trabajó? Copani Qué atrevido Qué atrevido No digo la parte lujuriosa esta de las chicas, el alcohol, la música, el rock and roll Todo eso que ya sabemos que todos los músicos son gente sin escrúpulos Que lo vinculan con la familia es a mí, yo soy el que canta los domingos En familia, una casa de sorpresa Con gustito a lo de antes Sí, qué lindo, qué lindo Te mando un beso siempre mando a mi familia del emigrante Son familiares míos, por eso he hecho esa canción ¿En serio? No crees que ha sido una cosa comercial Nada, te garparon, nada, un peso Me garpan con mucho cariño y también Y una lata de arveja Y una lata de barra Estudiaba música también, estudié mucho desde muy pibe Estudié guitarra en mi barrio que es Ramos Mejía Ramos Mejía Que es en las afueras de Buenos Aires, fuera de la capital Tenía una novia allá ¿En Ramos? Sí, en Ramos Shirley No sé si la conociste Shirley Shirley Las chicas le llaman Patricia, Mónica Sí, era una uruguaya Le re quise mentir y marché Bueno, escuchame Le dedicaste canciones a un montón de gente Yo como Gardel le dedicaste a Lenzo Le dedicaste a tu madre, a tus hijas También le compusiste a Macri una canción Otra a la nata Otra a Massa A la nata no No, a la nata no No, a veces hay cosas conceptuales que le cabe el sallo a quien le quede Y al gordo le cabe pila de sallos Porque viste que está gordito Sí, le cabe Y si tuviera que hacer una canción, por ejemplo, a Mujica ¿Qué nombre tendría? Tendría que ser algo excepcional Hoy me contó un amigo que le preguntaron ¿Qué opinaba del casamiento de Messi? Sí Y dijo lo mismo que Mujica ¿Y qué opinó Mujica? Nada Y si tuviera que hacer una canción a mí a Montelongo El mejor tachero de acá de Montevideo Bueno, bueno Le diría que Paro, dejó su palabra Que no me pasé de tanto porque yo conozco Estamos yendo para el canal Vamos a cantar una Vamos de paseo Va a cantar con compañía Que es un cantor comprometido Porque es un cantor de vacaciones Habló del paseo Pero es un cantor comprometido ¿Cómo a usted le va a cantar? Es un cantar? Es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En Montelongo En un auto lindo Sí, sí, sí Pero no me importa Sí, sí, sí Porque voy con Copani ¡Eh! Sí, querido Copani Que sacó el disco Mirá el disco que tengo Yo tengo todo Desde la época de los casés de Copani Narigón, hincha de River ¿Te acordás de esa? Qué linda esa Cómo me gustaba La del general también Pueden verme Un montón Yo tenía todos los casés Tengo los casés todavía Y ahora por eso Mirá, estamos pasando por una filial de River ¿Esta la conocés? No Qué linda canción Esta de River Sí, la marcha de River La marcha de River Y la de Lenzo También me encantaba Qué linda canción Escuchame Sabés que yo te voy dejando por acá Estás una cuadra del canal Pero están las calles Estás cortado Está cortado General Luna Te voy dejando por acá Y mirá Pobre No les cobre, Montech Por ser un cantante Un hombre que admiro Un hombre que admiro Un músico Solo Te voy a cobrar 300 pesos Que no es nada Y qué pasa Y qué pasa Como yo tuve que llevar el auto al taller Figueredo Que es mi jefe Me dijo Que lo pague yo Que después Él me lo da Vos no me podés prestar 4.500 pesos Figueredo Figueredo te lo da en el canal A vos ¿Cómo hacer eso? Montelongo Le dio su palabra a Figueredo Sí Y además Figueredo es un señor Vas a ver que Y se queda acá en el país No se va No se va Me mandaban un auto del canal No, pero esto es por el arreglo Después Figueredo te lo da Él Cuando se es Figueredo Él vive acá Y va a vivir acá No se va Está Figueredo por medio Sí, está Figueredo por medio Bueno, muchísimas gracias Gracias Y propina nada Solo los mecánicos No tengo pesos nacionales ¿Dólares puede ser? Sí, está bien Ahora Macri nos deja Ahora está contento Con los dólares Re contento Lleno de dólares Cinco millones de dólares Se pueden comprar Cinco millones ¿Y compraste? No hay para comer comida Pero Está bueno Pero guardás dólares ¡Cien dólares! Me dejó fuerte el aplauso Para Copani Esto es tu nombre ¡Qué fenómeno! Llévatelo Llévatelo Muy bien En un ratito nos vas a recibir Ignacio Copani Gracias maestro Que nos visita aquí en Desenvolución Formales Ahora es momento de saludar